Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos Y todo aquel que la mira se llena de amor Es el ángel de la guarda para los demonios Le juro que no le exagero, todo es corazón Tiene la vida, más vida si la tienes cerca Es el paraguas, no te baila el agua sin más Tiene la risa que alivia todos los problemas Es esa palabra que escucha cada suspirar Es una vela encendida Y en tu ratito la herida por eso Que bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Y que bonito es que no confiar afortunado yo Por tener tu amistad Y no haces por la vida No tiene miedo a la gente, lucha en el desorden Es la brillita del agua, la encina que rompe Cuando se pone valiente no sabe frenar No tiene miedo a la gente, lucha en el desorden De la justicia, canalla, por la libertad Si no dejes unida porque si hay un día en la oscuridad Vierte un ratito en la herida, por eso es mi amiga para bien y mal Qué bonito es saber que siempre estamos Nosotras por la vida Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Ella no supo qué hacer cuando la derrotaron Ella aprendió de las lágrimas, harta de llorar Por ello tiene ese brillo y el grito de un faro Y nosotras por la vida Paso pa'l caminito perdido encontrar Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar Y nosotras por la vida Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Juntos que sí Y nosotras por la vida Y nosotras por la vida Solo deciros que para Telesatélite no es un vídeo más Es un vídeo de muchos Vamos a seguir estando y apoyando en todo lo que está en nuestra mano Y este año para nuestro equipo es un 2019 amargo Amargo y triste Hace apenas unos meses que agradecemos a nuestro jefe Así que cada tomo, cada grabación que hacemos para la Asociación del Cáncer Es para él Para él y para todos los que luchan contra esta lágrima